El autoproclamado candidato, en ausencia de su majestad el rey, Pedro Sánchez, ni tiene palabra, ni tiene vergüenza, ni tiene escrúpulos, ni tiene principios. Estamos ante un político absolutamente deshonesto y ambicioso que ha actuado como un estafador profesional ante todos los españoles. Hemos asistido durante estas semanas a la mayor y más burda estafa electoral de nuestra democracia. Se nos dijo que no pactaría con Podemos, que no pactaría con los separatistas y es exactamente lo que el Gobierno ha anunciado dos días después de las elecciones. Es decir, estamos ante algo muy parecido ante un fraude electoral. Y nosotros pensamos que si el señor Sánchez tuviese la mínima dignidad, lo primero que tendría que hacer es presentar su dimisión y abandonar la vida política. Las pruebas del fraude electoral las tienen todos ustedes. Son las palabras de Pedro Sánchez diciendo que no pactaría con Podemos. Ha comparecido ante los españoles diciendo que iba a hacer una cosa y dos días después de los resultados ha hecho exactamente la contraria. Ese es el fraude electoral. No estamos hablando de otro tipo de fraude. Estamos hablando de un engaño masivo a los españoles. No estamos hablando en términos penales o legales. Hablamos en términos políticos y, por lo tanto, afirmamos con claridad que ese fraude existe y que las pruebas las tenemos todos los españoles a través de la hemeroteca. Y gracias a todos ustedes que han comunicado las palabras de Pedro Sánchez. Gracias. Gracias.